Soy un sueño oscuro y profundo, vivo como una roca. Mi raíz en el mundo, panal de orejas popocas. En este mundo menor, nada es mejor ni peor. Entre placer y dolor, somos piedra y somos flor. Entre placer y dolor, somos piedra y somos flor. ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!